o la creados amigos saluda a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo crear una cuenta de spotify para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo bueno vamos a ir a spotify puntocom y cuando estemos acá dentro de la página vamos a dirigirnos a la parte superior derecha donde dice sign up seleccionamos sin book y luego nos va a aparecer de esta manera para aquellos que quieren registrarse con facebook lo hacen por medio de esta opción de arriba pero yo lo voy a hacer por medio de un correo electrónico yo les recomiendo que utilicen gmail volvemos a colocar el correo electrónico en la parte de abajo las dos primeras líneas van los correos electrónicos en la tercera línea donde dice password yo les recomiendo que coloquen una contraseña con letras mayúsculas minúsculas y números y un signo de interrogación de exclamación punto una coma o algo así un símbolo especial acá donde dice la cuarta opción dice we call you pues éste va a colocar un usuario colocas tu nombre con dos tres números luego acá en day of birth va a su fecha de nacimiento por ejemplo colocan acá el día que nacieron y el año de nacimiento acá donde dice mail female pues van a colocar si eres masculino o femenino luego acá hayan unos robots pues completan ese captcha y quieren seleccionar esta opción y le dan donde dice sign up acá como están viendo aparece como si estuviera cargando los datos en la página y luego acá nos va a aparecer de esta manera ok y éste se va a empezar a descargar un ejecutable de spotify ya si quieres ver los datos de tu cuenta spotify pues vas acá donde dice el profile le das en a con y verán que éste les va a aparecer el menú de dicha cuenta con todos los datos de la cuenta del lado izquierdo solo deben esperar que carguen acá como están viendo están todas las opciones que ustedes pueden averiguar muy fácil y sencillo bueno